que tenemos que contar la información de Belén Esteban y Kiko Hernández porque ya es la hora voy a poner un tuit perdido de las redes sociales en un hilo muerto porque todo el mundo ha querido borrar los comentarios que esto ya llama mucho la atención pero hay uno que ha dejado la clave un poco aquí y hay un post también en otro lado que vamos a poner y quiero preguntar a Francisco por esto porque estoy seguro que algo sabe fijo porque de los creadores de hace un año cuando hablamos aquí de la operación de Lux por primera vez, aquí hay un melón que igual también da mucho que pensar voy a enseñarlo ahora en pantalla no asustarse aquí que estamos viendo un tuit que pone a ver si lo pongo en grande que lo vea la gente Belén Esteban y Kiko Hernández eran íntimos de un comisario acusado de corrupción que se llama Perdiguero también amigo de Gustavo González que fue quien lo introdujo en Sálame son todos iguales ¿qué pasa aquí? ¿qué es esta información? fíjate que ese tuit es del año es de febrero de 2022 sí todo lo demás está borrado bueno hay otro tuit aquí sí han borrado prácticamente todo pero bueno pero yo he rescatado ese tuit porque al leer ese tuit recordé bueno esto sí que os va a parecer ya una novela policíaca recordé una situación que se vivió en el año 2018 en Sálame cuando leí el nombre de Perdiguero Perdiguero es un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía claro enseguida me sonó dije hombre este me suena me suena porque este ha colaborado en Sálame ¿cuándo empezó a colaborar? empezó a colaborar a propósito a raíz de que Kiko Hernández nos contó que habían robado en su antigua casa lo hizo de una manera además como él suele hacer bueno pues cada día daba una versión distinta en un primer momento dio a entender que le habían quitado teléfonos antiguos fotos archivos como dando a entender de que si bueno como dando a entender no expresándolo de forma explícita que si aparecían cosas que pertenecían digamos a sus archivos que él no había sido ¿no? sino que se lo habían robado me acuerdo de todo eso porque dio mucho revuelo y fue muy rara también esa información la gente no entendía eh tú fíjate el titular Juanjo tú fíjate estamos hablando de diciembre de 2018 digo por lo de perdiguero de antes Kiko Hernández destrozado tras un extraño robo en su casa él al día siguiente ya dice sé quién ha sido es verdad porque eso estaba yo viéndolo en su época pero no dijeron nunca y bueno es titular aquí destrozado tras un extraño robo en su casa sé quién ha sido que era este comisario no no este comisario este comisario que no es un comisario es un subinspector del cuerpo nacional de policía pero bueno da lo mismo digamos que es una categoría bastante inferior ¿no? comisario inspector subinspector pero que este acudió al día siguiente al programa al plató creo que lo tenemos entre los archivos que te he pasado para explicar qué circunstancias podían haber acontecido en relación con el robo que se había producido en su casa luego Kiko Rández seguramente porque alguien le indicó con buen criterio que no debía dar todo ese tipo de pistas públicamente porque podían perjudicar bueno esto es obvio podían perjudicar a la investigación de ese robo fue cambiando la versión ¿no? otro día dijo que le habían quitado dinero lo cual es una cosa muy extraña ¿no? en una casa que tú no habitas que tengas dinero es una cosa muy extraña pero vete aquí que dos años después lo que sabemos es que había sido una vecina que además que además lo que hizo fue una persona que vivía escasamente a diez minutos de esa vivienda y que lo que hizo fue poner a la venta ¿Hola? ¿me oyes? ¿de repente te he perdido la voz? ¿me oyes? yo te oigo perfecto Juanjo ayer pasó lo mismo que durante unos segundos se me para todo no sé hay una bajada de internet últimamente sigue sigue perdona es que de repente digo ¿qué pasa aquí? bueno pues si te vas a otro de los archivos repito Kiko Hernández hizo una vez más un espectáculo del robo de su casa lo hizo desde el mismo momento en que se produjo el robo dio una versión para que todos nos creyéramos o asumieramos la idea de que si aparecían cosas que él tenía archivadas él no había sido el que las había difundido sí que llegó a decir que vendieron sus calzoncillos por internet y cosas por estilo bueno es que eso es lo lo más suave es que eso pero fíjate eso es del año 2020 me parece Juanjo confirmamelo es que aquí me sale 2022 está actualizado en fecha no sé por qué ah está actualizado vale 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 modificado curioso ¿no? pero bueno sí curioso bueno pues fíjate que al final no por ninguna parte han aparecido esos teléfonos que él dijo que le habían robado por ninguna parte han aparecido esos archivos fotográficos sonoros etcétera que decía que le habían robado y lo que aparece es que le habían pues que le habían quitado cuatro o cinco prendas o diez o veinte o treinta y que las habían llevado a la venta en una web de estas de ropa usada que también hay que tener huevos para ponerse unos calzoncillos de este pero bueno para gustos los colores puro fetiche si haces eso que te digas en plan mejor no pinar joder pero es que bueno sí no vamos a entrar por ahí que luego nos sacan luego me dicen que he dicho una cosa distinta me hacen ahí nos sacan cantares y nos sacan cantares pero vamos fíjate como tiene que estar la cabeza de la persona que pujara por un calzoncillo de este tío es que la cabeza tiene que estar vamos a punto de estallar pero bueno ahí lo dejo lo cierto es que ese macro robo del que hablaba en diciembre del 18 que con cosas muy sensibles él lo enfatizaba tal de una manera terrible y que dio lugar a que este subinspector este subinspector Alfredo Perdiguero mira ahí te lo dice en ese tuit te lo dice Alfredo Perdiguero hablando en Sálame de un robo en la casa particular de Kiko cuando hables para Sálame estás hablando con que difaman les dio mucha risa cuando lo robaron a Pantoja que Kiko Hernández sabía mucho y de Omar lo mismo guau bueno pues fíjate fíjate ese fíjate de ese hecho porque es que estamos hablando de diciembre del año 2018 es decir solo solo 24 horas después del robo y ahora si quieres volvemos al tuit anterior donde describe quién es Perdiguero vale espérate un segundín por aquí se me ha cerrado la ventana antes Perdiguero a ver un segundín el que habíamos visto primero ¿no? dices sí el que habíamos visto antes Juanjo para que para que los que nos escuchan sigan hilando claro sí sí este el que decía Belén Esteban y Kiko Hernández eran íntimos de un comisario este acusado de corrupción bueno este tiene abiertos no sé cuántos expedientes disciplinarios por parte de la dirección general de la policía es un sindicadista que ha pasado por todos los sindicatos de policía y finalmente ha creado uno propio que deben de ser él y sus hermanos o algo así ¿no? pero fíjate amigo de Gustavo González y que fue quien lo introdujo en Sálvame da miedo ¿eh? bueno es que da bueno es que da pánico realmente es que da pánico es que da pánico ¿no? y aquí abajo dicen que ha sido expulsado ¿no? lo han expulsado del cuerpo de policía de empleo y sueldo además de estar en investigación de la Guardia Civil y la productora sí yo te mando aquí yo te he mandado el enlace también donde aparece la noticia pero pero fíjate este de pronto desaparece del escenario del plató de Sálvame ¿y por qué desaparece? pues van van a volver a aparecer otra vez los mismos nombres será pura coincidencia ahí lo tienes sí después de dar una vuelta por Twitter me pregunto ¿dónde están los feministas? es que Bené Esteban no se merece que lo apoyen después del desprecio insulto maltrato abuso y mala educación que sufrió ayer por parte del secretario Jorge Javier Vázquez es el perdiguero este es el mismo este es el subinspector que sube ese comentario a su cuenta de Twitter comentario en el que sale como un poseso en defensa de Bené Esteban que también aparece en el otro tweet como parte de este de esta novela interminable bueno lo peor es que es una novela que responde a hechos reales claro pero claro comete el error de llamar sectario a Jorge Javier Vázquez y a partir de ese momento esto es el año 2020 si me dices la fecha exacta Juanjo te lo agradezco muchísimo aquí pone 21 de junio 2020 pues va a partir de ese momento ya se desprenden de este subinspector desaparece de todos los platos y desaparece de todos los lugares que tengan que ver con la fábrica de la tele porque ha usado nada menos que llamar sectario al sectario de Jorge Javier Vázquez entonces ya desaparece de ahí pero tú fíjate las conexiones Kiko Hernández Perdiguero Perdiguero Belén Esteban Perdiguero fábrica de la tele ahora sí ahora no ¿y esto tiene que ver algo con la operación de Lux? ¿o con que se fija la operación de Lux? no 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 pero claro pero lo llamativo es que hay todos todos los personajes digamos que de una u otra manera han podido traficar con este tipo de informaciones incluyo también a Kiko Hernández que yo creo que es el epicentro de todas estas cosas es que todos terminan llegando de la mano de Gustavo González será una será una coincidencia pero claro sabes al final luego hay que ser cara dura para hablar a los medios con una tranquilidad diciendo que está muy tranquilo como si tuviese un quinto poder que le vaya a salvar o como que sabe que tiene algunas que le va a salvar en el último momento aunque le hayan pillado con todo sí sí pero bueno pero el pobre pues qué va a decir ¿no? pero vamos la realidad de los hechos tú fíjate estamos estamos repasando hechos del año 18 del año 20 estamos repasando diferentes secuencias diferentes escenarios y al final confluyen siempre las mismas personas es que claro no sé no sé cómo decirte no sé cómo decirte pero pero uno empieza a pensar que todas estas tramas que que convierten en espectáculo televisivo en la que siempre aparecen las mismas situaciones conversaciones privadas acceso no sé qué robos de documentos bueno pues parece como si estuviéramos hablando del Bronx de los Estados Unidos aparece lo mejor de lo peor ¿no? y siempre bueno por supuesto se toma el pelo a la audiencia se le engaña se le dice que han desaparecido unos documentos muy importantes cuando lo que han desaparecido son unos calzoncillos y no sé qué más se lleva ahí nada menos que a un subinspector para dar apariencia digamos de gravedad el subinspector termina diciendo cosas cosas que perjudican a la investigación evidentemente si es que tal cosa se ha producido claro que esa es otra y al final pues de lo que estamos hablando es de yo que sé pues de una persona que en un momento determinado ha pasado por ahí ha cogido cuatro calzoncillos tres calcetines y no sé qué más y que y que ha quedado en nada porque es que este Kiko Rene en diciembre del 18 cuando le robaron en su casa lo que decía es sé quién sois bueno lo acabamos de ver sé quién sois la policía sabe quién sois vais a pasar las navidades en Villabarrotes y tal y tú fíjate que digamos que cuando el asunto digamos ya ven que no tiene el color que ellos le querían dar lo hacen desaparecer lo ocultan empiezan a borrar pero bueno al final pues la habilidad de unos y de otros hace que esta noche lo estemos comentando ¿quién nos lo iba a decir? ¿Ese robo fue por algún motivo? ¿tú tienes alguna sospecha? Claro desconozco totalmente lo que pasa es que sí que recuerdo perfectamente igual que tú cómo instrumentaron ese asunto cómo le hicieron cómo le hicieron creer a la audiencia durante 15 o 20 días que cuidado si aquí aparecen cosas muy delicadas que sepáis que no ha sido Kiko que se lo han robado y esta siempre es la misma mecánica ¿sabes? este siempre es el modo de operar y a mí fíjate que un colaborador determinado en un momento determinado se le vaya la cabeza y suelte no sé qué pero claro como todos sabemos que esto está perfectamente orquestado tasado medido que además saben perfectamente de quién echar mano y cuando lo tienen agarrado saben perfectamente cómo llevarle al terreno que ellos quieren que por eso que por eso hemos hecho la secuencia que hemos hecho respecto del chofer respecto de Gustavo pues a mí me aterra la idea me asusta la idea de que bueno de que en un momento determinado en el que ellos lo necesiten que se vean muy apurados sean capaces bueno porque lo son esta gente esta gente son capaces de esto y demás sean capaces de de hacer hablar al al chofer repito que por otra parte es la única persona que ha permanecido durante 25 o 30 años en la vida de Marquereza Campos y me llama la atención porque siempre además al lado de Kiko Hernández siempre aparecen unos personajes digamos vamos a llamarlos secundarios si estuviéramos hablando de una película estos desgraciadamente estamos hablando de hechos reales pero secundarios en un caso de Len Esteban en otro caso no sé quién en otro caso tal y en este caso me llama mucho la atención que claro teniendo en cuenta que de Belén Rodríguez ya no pueden tirar porque Belén Rodríguez les ha llevado a los tribunales y les ha denunciado me llama mucho la atención que este hombre aparezca ahora como hermano del alma de Rocío Carrasco me llama muchísimo la atención que además todo coincide con las últimas informaciones de Kiko Hernández diciendo que no va a volver a visitar a Teresa Campos que tampoco entiendo yo el cambio este tan raro bueno es que eso fíjate esa es otra esa es otra esa es otra claro es que hay tanto que comentar en relación con esta historia esa es otra ahora de repente pasamos de junio de ser de hablar todos los días con ella de preguntarla de atenderla bueno lo mismo que he hecho siempre se gana la confianza y después te traiciona y en la traición ahí no hay límites quiero decir en el momento de la traición que sepas como dicen ellos que te vas a cagar si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeo diarios y en Escalena con JoBlog para más información de la forma más amena nos vemos un próximo vídeo Gracias.